¿Ministro todavía? Nos acompaña el Ministro de Educación, César Arbédito. César, en Bariloche, ¿cómo estás? ¿Cuáles son las actividades que estás desarrollando aquí, en la zona? Bien, miren, tuvimos un par de reuniones con instituciones. Lo que venimos haciendo semanalmente, un día por semana, estamos viniendo a Bariloche, reuniéndonos con las instituciones, con comerciantes, con empresarios. Bueno, hoy estuvimos en el lanzamiento del ciclo de cine que se va a desarrollar en el mes de septiembre. Estuvimos con la gente de la Biblioteca San Miento. La Biblioteca está al límite, ¿no? Está al límite, pero que lo vamos a acompañar para que pueda estar como tiene que estar. Hay distintos exponentes culturales, pero más allá de esto, vamos a meternos primero en lo político, que es lo más, lo que está en auge. ¿Cuál es la relación que tiene hoy por hoy con el Intendente Cascón? No, está bien. Estamos trabajando, tratando de acordar el proyecto para llevar adelante. ¿Cascón se dio cuenta de que si no está de su lado, no tiene lado? No, más allá de los distintos lados donde uno pueda estar, creo que lo que nosotros tenemos que hacer es priorizar el proyecto para que Bariloche esté mejor, para que los ciudadanos tengan la posibilidad de tener las mismas expectativas de mejora que se dan en la provincia. ¿A quién acompaña como candidato a Intendente en Bariloche? Nosotros vamos a definirlo durante la semana que viene. Se están haciendo reuniones con todos los dirigentes del radicalismo y de las fuerzas que nos acompañan para definir la lista completa, digamos, inclusive los candidatos a legisladores provinciales. Y además vamos a tener colectoras, ¿no? Vamos a tener listas de adhesión de otros partidos políticos que nos van a acompañar en la elección provincial. Ya me sé, encuentro, por otro lado está la gente de Todos por Río Negro, el PPR, digamos, y seguramente cada uno llevará a sus candidatos. Y si Bariloche está complicado, el Bolsón, de hablar de candidatos a Intendente es un azar prácticamente. ¿Allá cómo está? ¿Ustedes tienen algún perfil colocado? No, yo creo que no hay problema para... ¿Pero se habla de un nombre? ¿En Bolsón? Nosotros creo que, no sé qué determinará de hacer Romera, pero seguramente irá por la reelección y el resto de los partidos de la alianza llevarán sus candidatos. Como radicales acompañan a Romera. Nosotros vamos a ir con los candidatos del partido, sí. Ahora, ¿qué vida la de Romera en el tema político, no? Siempre hablábamos con él el tema de cómo ha logrado resurgir, más allá de tener prácticamente los medios del país en contra. Bueno, yo creo que son situaciones que se dan y que... No sé si todos los medios del país estaban en contra o si hay algunos que lo tomaron con más ímpetu. ¿Cómo hacen? En todos lados, digamos. Nosotros subsistimos a pesar del Río Negro y en realidad nos va muy bien y podemos caminar la provincia y vamos avanzando. El Bolsón, digamos, podría llegar a decirse que es un capital de Barbeito. Claro. Bariloche en las últimas elecciones ha costado bastante. No, pero yo creo que nosotros lo que viene para adelante es un proyecto en conjunto. Bariloche va a estar votando un hombre de la zona, que conoce sus problemas, que recorre sus barrios, que vive... Se lo ve siempre en Bariloche. ...emanalmente en San Carlos de Bariloche, en Bolsón, en toda la zona andina, digamos. Nosotros somos de la zona andina y cuando dejemos de política vamos a vivir en la zona andina. Entonces creo que después de tantos años bien nos merecemos acompañar un proyecto que genere estas expectativas de integración de Bariloche al conjunto de la provincia, reconociendo sus problemas, su idiosincrasia, su perfil, su rutina. Lo que muchas veces cuesta que desde afuera se interprete. Por eso cuesta tanto que se ensamble la provincia con Bariloche, con Bolsón, digamos, porque son realidades muy parecidas, ¿no? Digamos, nosotros no estamos acostumbrados a que nos den órdenes, sino a que las debatamos y que en función de esto... ...y bueno, muchas veces no está bien visto. Ministro, por último, así ya lo liberamos. El tema de los cortes en el valle, que siempre afectan a toda la región, usted lo debe padecer también cuando viaja. Por una u otra razón, Neuquén o Cipolletti siempre tienen cortes en los puentes. ¿Cómo se puede agilizar todo eso para que el piquete no sea la protesta comodín que tengan? Bueno, a ver, nosotros trabajamos fuertemente, hemos firmado un convenio recientemente con la CGT, el hecho de trabajar con los gremios, sentarte a hablar, tiene que ver también con la posibilidad y con la búsqueda de la paz social. Porque uno, por lo general, no le da mucha importancia al tema de la paz social cuando la tenés. Pero en realidad la paz social se construye todos los días, hay que trabajarla. Yo creo que nosotros tenemos una política bastante activa con respecto a el sentarnos con cada uno de los gremios para llegar y buscar los puntos de coincidencia. A veces no se logra. Pero también es cierto que además de eso estamos trabajando fuertemente para que se termine de construir la Ruta 23 y que sea marcado en una prioridad tanto en la provincia como en la nación. Que esto nos va a permitir también que... ¿Contactuar un poco? No, no, pero además nos va a permitir que haya una circulación por dentro de la provincia y que muchas veces nos va a ahorrar este tipo de fuentes. ¿Está preparado para ser gobernador de la provincia? Si no, no estaría en esta carrera. Yo creo que nosotros podemos tener un equipo de trabajo que ayude a los rionegrinos a estar mejor. Muchas gracias. No, por favor.